Muy buenas tías, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero, compañeradera. Hoy estoy aquí para darte una clave fundamental. Si lo que vos querés es que ante esta pandemia que estamos viviendo, a nivel humanidad, tu economía no descienda. ¿Sí? Escuchamos todo el tiempo que nuestra economía, nuestros negocios se vienen abajo, que todo está cambiando, que nos estamos quedando cada vez más pobres, que no podemos dar respuesta, que nos hacen, nos hacen, nos hacen. Hay algo que me gustaría que prestes mucha atención. Todos estos mensajes que vos escuchás en la televisión, que te dice alguien, sean verdad o no sean verdad, todos estos mensajes están constantemente como agrediendo a lo que es tu mente no consciente o subconsciente, que es la que maneja la mayor cantidad de energía en nuestro cuerpo. Y vos sabés bien que si no tenemos energía, no podemos poner en actividad el sistema inmunológico, porque sin actividad, sin energía, toda la maravilla del cuerpo humano no tiene, no puede funcionar porque no tiene como electricidad, le falta esa energía. Entonces, por lo tanto, cuando estamos asustados, cuando tenemos miedo, corremos el riesgo de que nuestro nivel energético baje a un nivel de que estamos muy propensos a contagiarnos de cualquier virus, bacteria que esté por ahí. Sobre todo el que está en boga, pero puede ser cualquier otro tipo de enfermedad, de cualquier cuestión en donde cuando vos no tenés un sistema inmunológico medianamente normal, te vas a contagiar de algo, lógicamente. Ahora, me gustaría hacer una anudación para que puedas verlo desde otro punto de vista. Yo siempre te digo que la economía es más que dinero. Cuando vos querés mejorar tu economía, tenés que pensar en tres recursos. Los recursos para tu economía básicos son, uno el dinero, otro es el tiempo, ¿sí? Y en tercer lugar, los recursos. En cuanto al dinero, es verdad que al haber restricciones, al estar mucho tiempo en cuarentena, va a seguir habiendo incluso altibajos en la economía de los países, seguramente que tu negocio, en la empresa donde vos trabajás, ha habido cambios. Entonces, eso puede repercutir a nivel dinero. Y hay otros factores, ¿sí? Entonces, a nivel pandemia, hay uno que podemos hacer algunos ajustes, pero no del todo viable, no te voy a hablar de eso, del dinero hoy. Hay otro factor igual de importante, es el tiempo. El tiempo se ha visto favorecido en este caso por toda esta apocalipsis llamada cuarentena, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos encontramos con un poco más de tiempo. Personas que antes no teníamos tiempo para hacer algo, ahora tenemos un poquito más de tiempo para estar con nosotros, o porque como no podemos salir y hacer otro tipo de actividades, o todavía no están restablecidas en muchos de los países, tenemos, contamos con un poquito más de tiempo, ¿sí? El tema es que, no sé si lo utilizamos bien, ¿está bien? Bien. Pero de lo que te voy a hablar yo es de lo que no veo en ningún lado que esté explicado, y es algo que me parece súper importante. Es el tercer factor. Yo te dije que economía era dinero, tiempo. En tercer lugar están los recursos. ¿Qué son los recursos? Los recursos es tu nivel de respuesta, ¿sí? Tu nivel de respuesta. Todos los instrumentos que vos tengas para defenderte en el mundo, para defenderte, para trabajar, ya sea conocimiento, las habilidades, tus dones, eso que sabes hacer, eso que aprendiste a hacer, eso que estás inventando, ejercitando, todo ese tipo de habilidades son tus recursos en la vida. Te voy a contar algo. Viste que te decía que, de acuerdo al nivel de energía, es que nosotros vamos a estar más sanos o menos sanos. Porque después, una vez que ya te contagiaste de algo, ya hay que ir a la medicina, cómo lo sanamos, cómo revertimos eso. Eso es otra cosa. Yo te estoy hablando de todas las personas en general. Entonces, habrás oído hablar del estrés. El estrés es justamente un mecanismo natural del cuerpo, un mecanismo natural, ¿sí? Que nos permite estar más alerta cuando hay algo que nos genera peligro. Entonces, es importante tener el estrés claro que sí. El estrés es algo importante y es algo natural. ¿Por qué? Si nosotros no tuviéramos nada de estrés, quizás nos quemaríamos, nos cortaríamos, porque no reaccionaríamos, no utilizaríamos esos recursos, ¿sí? Para responder de una determinada manera. El tema está acá con que nuestro imaginario, nuestros miedos, todo lo que imaginamos, hace que veamos peligro donde no los hay. Pero no es culpa de la persona. Esto es imaginario. Para eso hay que trabajar, conocernos a nosotros mismos, detectar de dónde viene todo eso inconsciente, ¿sí? Ese es el camino de transformación personal que yo siempre te enseño a hacer, ¿sí? Siempre en los videos te hablo de eso, tengo en la escuela esta CBA para recorrer tu propio camino de transformación, hago cursos para medir bioenergía. Bueno, pero en este caso, ¿sí? De lo que te estoy hablando es de este sistema, ¿sí? Es algo que no nos damos cuenta o por ahí no estamos prestando atención. Es lo que quiero que prestes atención, ¿sí? Es este, en este caso, cada vez que nosotros tenemos un peligro, ¿sí? Por ejemplo, alguien nos amenaza, ¿sí? Hay un pozo gigante que me puedo morir ahí. Entonces, va a surgir ese estrés. Algo le sucede al sistema nervioso, en realidad, el hipotálamo le avisa al hipófisis, que le avisa a estas glándulas que están arriba de los riñones para que reaccionemos de una manera. Si químicamente y todo un proceso que se da muy rápidamente, el tema es que gasta mucha energía el cuerpo para hacer eso, para ponernos alerta. Por lo tanto, toda esa energía que gasta ahí, la quita de dónde va a usar la que hay. Entonces, durante ese momento de estrés, ¿sí? De pico de estrés, uno deja de hacer la digestión, todo lo biostasis, todo el proceso interno, para, se frena. Entonces, imagínense que si pasa una vez, de vez en cuando, no pasa nada. El cuerpo enseguida se reestructura y continúa. ¿Sí? Una vez que pasa el peligro de estrés, de amenaza, enseguida reestructura todo, estabiliza todo. ¿Cuándo? Cuando dormimos, cuando descansamos. Eso se vuelve a nivelar. Esto es algo natural. ¿Sí? El tema está donde, por ejemplo, una situación como está a nivel mundial, si vos sos lo que miras la televisión, si vos sos lo que a cada rato estás escuchando cosas feas, o que se contagió tu ser querido, o que no sabemos si pasa o no pasa el día, todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Va a hacer que nuestro sistema nervioso detecte esa amenaza constante en el mundo. Por lo tanto, imagínate cómo está tu corazón, cómo están tus riñones, cómo está todo tu organismo sin energía, porque toda la energía está atenta a qué va a pasar. Entonces, todos tus órganos, tus glándulas, están con poquita energía. ¿Sí? Más picos de estrés. Por eso siempre te dicen, trata de relajarte, no pienses tanto, no tengas tanto miedo. Si le pasa a alguno de... Si tenés alguna situación que resolver, ahí se verá, ¿no? La mejor situación. Pero no te pongas nervioso antes. ¿Por qué? Porque te arruina la salud. ¿Sí? Esta es la razón. Ahora bien, ¿qué tendrá que ver esto con tu economía? Y acá es donde quiero que prestes mucha atención. Te decía que economía es dinero, tiempo y recursos. Cada vez que nosotros reaccionamos con estrés ante la vida, lo que sucede es que como que nuestra mente, esa mente biológica, digamos, esa inteligencia física, observa, ¿sí? Hay una situación traumática de afuera, amenazante, me puede pasar algo. Es como que se hace un chequeo rapidito, de forma inconsciente, y dice, ¿qué recursos tengo yo para resolver este problema? Esto pasa en microsegundos. ¿Sí? Entonces, si la persona detecta que tiene recursos para afrontar esa amenaza, el estrés va a durar poco. Va a llegar al pico y va levemente a bajar. Ahora, si esa persona busca dentro de los recursos y no lo encuentra, esa persona puede entrar en, puede entrar en un nivel de estrés muy preocupante para la salud. ¿Por qué? Porque no va a encontrar ese recurso. Y ahí es donde el estrés empieza a ser preocupante, y ahí es donde el estrés empieza a ser estragos en el cuerpo físico. Entonces, sin necesidad de que te agarre alguna enfermedad, vos ya estás débil, porque estás continuamente estresado. ¿Sí? Entonces, no hay cuerpo que aguante. Podés hacer un montón de cuestiones, comer bien, descansar bien, sin embargo, tu cuerpo no tiene la energía que tendría que tener para que funcione. Entonces, a nivel recursos con el estrés, suceden tres cosas. Una es, tenemos el estrés, hay algo amenazante afuera, surge el estrés y inconscientemente o conscientemente, que es lo que quiero que prestes atención a vos, ¿sí? Uno es como que ve cómo puedo resolver ese conflicto, busco internamente mis recursos, ¿qué puedo hacer? Defenderme, hacer esto, hacer lo otro, ¿sí? Si vos no lo haces consciente, lo va a hacer tu cuerpo igual. Esto es importante que lo entiendas. Si no elegí buscar una alternativa, la va a encontrar tu cuerpo. Y puede ser alguna que vos no querés, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si podría ser este? Mejor me muero y listo, ¿sí? Entonces vas a generarte algo para no vivir más. A lo mejor puede ser una reacción a eso amenazante de afuera. Entonces, lo que yo te aconsejo es que vos elijas tus recursos. Entonces, estás ante una situación de estrés, ¿sí? Uno es encontrar un recurso propio, decir, lo voy a resolver apenas, apenas encuentro el tiempo, ya voy a encontrar la solución, voy a ponerme a meditar, voy a relajar, voy a respirar profundamente, conscientemente, hasta encontrar una respuesta mejor. Todos estos son recursos que vos tenés que poner a flote cuando vos te surge el estrés. ¿Para qué? Para que tu energía se equilibre y te des cuenta que es todo imaginario, ¿qué me estoy imaginando? ¿Qué viene de miedos? ¿Sí? Esto se logra con práctica. Bien. Porque, ¿qué pasa cuando esa balancita se desbalancea? O sea, afuera hay una demanda, ¿sí? Y vos tenés tus recursos. Tienen que estar así parejos para que estés equilibrado. Si la demanda es muchísima y vos sentís que no tenés recursos, tu energía va a bajar. ¿Sí? Y si vos, por ejemplo, tenés algo y tenés muchísimos recursos que no usás, te vas a aburrir de la vida y la vida va a pasar a ser como que no tuvieras sentido. Bien. Entonces, lo que quiero que te quede grabado, ¿sí? es que ante cualquier circunstancia de estrés, lo más importante ahora en esta época es que recuerdes, ¿sí? Si tenés menos dinero, si tenés miedo a no llegar a fin de mes, a no poder pagar todas las cosas que tenés que pagar, cualquier cuestión que esté debilitando tu economía en esta época, pensá que son tres los recursos, no solamente el dinero, está el dinero, está el tiempo y están los recursos. Por lo tanto, el estrés va a jugarse en estos tres. ¿Sí? Pero vos, si con el dinero no podés hacer algo, ¿sí? Usá el tiempo que tenés. Si tenés un ratito por día libre, pensá cómo podés conectar, cuáles son esos recursos que tenés, qué aprendiste a hacer de chico, cómo podés aprovechar todo eso que estudiaste y ya dejaste a un lado o agarrá, aprende algo, pero es tiempo de hacer resurgir tus recursos, tus dones, porque si vos activás la energía de tus recursos y el tiempo bien utilizado, el dinero se va a nivelar, por lo tanto, va a ingresar más dinero a tu vida. Ojalá me hayas comprendido, porque si comprendiste el mecanismo de la bioenergía, en lo que es el estrés y el cuerpo, tu economía tiene que estar, al menos se tiene que sostener. Lo que no queremos es que disminuya, caiga, ¿sí? Bueno, ojalá te haya servido cualquier duda que tengas y me quieras consultar sobre este tema, me escribís abajo de este video, que yo apenas tenga tiempo, yo te contesto con todo el amor del mundo y desde mi experiencia personal, ¿sí? Bueno, de paso, aprovecho de invitarte, ¿sí? Este CBAO está abierto todo el año, podés ingresar en cualquier momento, nos encontramos todos los viernes, 19 horas de Argentina, para recorrer temáticas de la vida y aprender qué hacemos con nuestra energía, cómo mejorarla, ¿sí? Encontrar esos patrones que hacen que nos debilitemos. Y bueno, y ya dentro de poquito vuelve a iniciar este curso que estoy haciendo para todo público, para aprender a medir mi energía, para que aprendas cómo me conecto con mi inconsciente y saber qué es lo que me está estresando, cuál es ese amenazante. Bueno, ya ha pasado la propuesta, la invitación, recordá, tu economía es dinero, tiempo y recursos, los recursos los podés fortalecer vos, ¿sí? Y a tu tiempo también lo tenés que utilizar eficientemente para que tu economía mejore, para que el dinero tenga más fluidez y pueda ingresar a tu vida. Te mando un abrazo gigante y nos encontramos próximamente. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!